Hoy en la fábrica de cracks, vamos con la bicicleta, sobrepasa a tu rival por el aire. La bicicleta es la habilidad de sobrepasar a tu rival elevando el balón y dejarlo viendo polvo. La forma correcta de empezar a desarrollar esta habilidad es llevando el pie dominante adelante, tu pie dominante atrás, presionas el balón de esta forma y después, sin dejar de presionar el balón, realizas el cambio. Sería algo como esto. Recuerda, son tres simples pasos. Primero, presionar el balón hacia tu pie dominante. Segundo, elevarlo ligeramente y una vez lo tengas ahí, realizar el cambio. Recuerda, crack, que para llegar a perfeccionar la técnica, una vez ya la domines de forma estática, la puedes empezar a desarrollar empujando el balón y realizarla. Empujas la pelota y entras a realizarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!